Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un vídeo más. Bueno, bueno, tenemos nueva información súper importante sobre Vampire Bloodlines 2, título que, ya sabéis, muchos estamos esperando, pero que lamentablemente ha tenido graves problemas en su desarrollo, hasta el punto que el estudio original que era Harsud Labs fue quitado de la ecuación, esto ahora comentaremos un poquito más, pero ya conocemos quién está detrás de lo que sería, pues, el nuevo, entre comillas, desarrollo de esta obra que, bueno, hasta hace poco pensábamos que estaba peligrando un poco, que su cancelación como que estaba flotando en el aire. Ahora vamos a comentar un poquito todo esto, pero vamos a poner la información oficial sobre la mesa. El nuevo estudio que está detrás del título es la gente de The Chinese Room, un estudio que a mí personalmente me gusta bastante, aunque sí es cierto que es muy especialista en Working Simulators, tenemos títulos, bueno, Working Simulators, más o menos, tenemos títulos como The Air Stair, tenemos Everybody's Gone to the Raptors, que, por cierto, que me gustó mucho, y además también están desarrollando Steel Wakes The Deep, que es un título que llegará en 2024 y que también, pues, por lo que se ha podido ver a nivel de trailers, forma parte de lo que sería esa estructura de Working Simulators de terror del estudio, ¿no? Pero, bueno, indudablemente también se han puesto a los mandos de este Bloodline 2, el cual aparentemente llegará en otoño de 2024, cuando se dan fechas tan largas, ya sabéis que se retrasará seguro, que no le quepa duda a nadie. Y tenemos versión para PC y consolas de nueva generación, hablando de PlayStation 5 y Xbox Series, pero se eliminan las versiones Old Gen, de acuerdo, que originalmente con el proyecto inicial estaban previstas. Yo esto lo veo bien, creo que a estas alturas de la película la intergeneracionalidad ya no tiene ningún sentido, sobre todo cuando hablamos de títulos relativamente ambiciosos, por lo que me parece perfecto que lo hagan, y así nos evitamos luego problemas futuros que todos conocemos. Bueno, hablando un poquito de lo que sería ya el factor opinión, el factor análisis de esta situación, creo que a día de hoy muchos ya sabéis que este desarrollo es uno de esos desarrollos que nos ha traído, pues, bastantes dolores de cabeza, ¿no? Cuando muchos conocimos la vuelta de esta saga a la palestra, encima con su obra original, porque ha tenido también mucho spin-off en forma de Battle Royale y juego conversacional, pues cuando ya vimos un desarrollo oficial de Vampire Blue Lines 2 dijimos, hostia, que auténtica maravilla, ¿no? Originalmente teníamos a la gente de Hardshoot Labs, los cuales, bueno, por lo que enseñaron en trailers, no estaban haciendo un mal trabajo, la verdad, el juego se veía interesante, se veía bastante potente, pero luego todo se torció, el desarrollo se quedó bastante atascado, el estudio recuerdo que también tuvo bastantes acusaciones de tema de crunch, y, bueno, básicamente, pues la gente de Paradox dijo, ya está bien, esto no avanza, así que Hardshoot Labs fuera. Y la decisión que tomaron fue la de contratar a un nuevo estudio, pero mantener su nombre en secreto. Y, sinceramente, creo que ha sido una buena decisión, porque detrás de lo que era el desarrollo de Vampire Blue Lines 2, empezó a haber mucho hate a nivel público, y digo hate no en un contexto demasiado negativo, sino que, a ver, la gente estaba un poco, pues, quemada, ¿no? Porque era la vuelta de una saga súper importante, con un descalabro a nivel de organización que no era ni medio normal. Y por eso desde Paradox dijeron, vamos a callarnos, vamos a dejar que la gente de The Chinese Room curre tranquila, y cuando ya el proyecto esté bien asentado, y no vaya a pasar ninguna desgracia de por medio, entonces anunciamos, ¿no? Y recalco, creo que ha sido una decisión correcta, ya que, pues, tras el abandono de Hardshoot Labs en 2021, bueno, ya ha llovido bastante, y me alegro mucho de que, al final, pues, el proyecto de señales de vida, y además, con un estudio que, ya os digo, en lo personal, creo que tiene bastante, bastante potencial dentro de lo que viene a ser, pues, el mundo de los videojuegos, ¿no? A mí sus obras me parecen muy interesantes, pero, obviamente, Vampire Bloodlines 2, a nivel de mecánicas, es más complejo de lo que suelen hacer. Ahí tenemos un reto para el estudio, que ya veremos si superan o no. Ahora bien, también hay que hablar un poco de mis grandes miedos con este juego, ¿de acuerdo? Porque, lo he comentado varias veces en el canal, el primer juego, para mí, es uno de los mejores RPGs que he jugado en mi vida. Yo lo jugué muy tarde, este juego, ¿eh? No penséis que lo jugué cuando salió. Pero, además, un título que, curiosamente, el primero, también tuvo muchísimos problemas, porque se hizo con el motor, creo que fue el Source, de acuerdo de Valve, pero, a mitad de desarrollo, se quedaron sin pasta, hubo muchísimos problemas. Cuando el juego se lanzó de manera oficial al mercado, estaba roto por todos lados, con bugs a tope, pero, al final, como que la comunidad fue la que realmente corrigió los bugs, mediante parches, pues, no oficiales, como bien podéis imaginar, y eso fue ya en la época cuando muchos, pues, nos adentramos a jugarlo, ¿no? Además, hay que sumar que el juego no salió en nuestro idioma, y la grandísima gente de Clan de Land hizo la que, para mí, es una de las traducciones más bestias que he visto en toda mi vida. O sea, la traducción era tan enfermiza, y enfermiza, digo en lo positivo, que incluso tradujeron los periódicos que había por el suelo, de acuerdo, que eran a trezo, pues, estaban traducidos al español, y era una cosa loca, y a día de hoy, por supuesto, se puede seguir disfrutando, y aconsejo encarecidamente de que lo hagáis, de acuerdo, tanto el juego base, los parches no oficiales, y, por supuesto, la traducción de Clan de Land, que es oro puro, ¿va? Ya os digo que a mí me pareció una maravilla. Pero, como digo, y volviendo un poco al tema, el primer juego es un RPG tremendamente puro, de acuerdo, o sea, es un título donde tenemos una estructura de, entre comillas, mundos semiabiertos, que, por poner un equivalente, para los que no lo conozcáis, a mí me gusta mucho compararlo con la estructura de mapas de Deus Ex Human Revolution, ¿vale? Incluso podemos meter a Mankind Divide también. Tenemos esa sección de, pues, un trocito de una ciudad, no muy grande, pero tampoco muy pequeño, que nos permite explorar, nos permite hacer millones secundarias, y esa era la estructura que encontrábamos aquí. Pero lo más interesante era el lore que acompañaba al juego, porque teníamos diferentes tipos de clanes para seleccionar cuando creábamos a nuestro personaje, y, por ejemplo, si tú te creabas, o sea, no era lo mismo crearte a un Toreador que a un Nosferatu, porque los Nosferatu son los monstruos, ¿no? Los que tienen así, pues, el típico concepto de Drácula clásico, monstruoso y tal, y esos no podían, tenían que salir a unas horas determinadas, la interacción con el entorno era muy diferente, y molaba mucho cómo se estructuraba todo eso a nivel de RPG. Entonces, cuando yo veo un poquito los trailers nuevos, que de hecho son los que tenéis en pantalla ahora mismo, estos trailers que estáis viendo son los que ha publicado la gente de The Chinese Room, ¿de acuerdo? No he puesto los trailers antiguos del juego. Pues es cierto que veo mucha acción, mucho movimiento, muchas magias, que estaba también en el original, pero recalco que yo lo que espero de este juego es que sea un RPG de la calidad del primero, a nivel narrativo, a nivel de desarrollo de misiones, donde dependiendo de la conversación y de la construcción del personaje, podías también, pues, afrontar estas misiones de una manera o de otra, ¿no? O sea, no quiero que sea un juego únicamente de acción de, mira, llevo a un vampiro y voy haciendo por ahí el loco, no. Quiero que se sumerja todo ese concepto de la mascarada, ¿no? Que si habéis jugado al original, ya sabéis a qué me refiero, y que se materialice, pues, eso, en un mundo vivo, con realmente esa sociedad vampírica con la que poder interactuar, con la que poder realmente, pues, tener conversaciones, etcétera, manipulación, un poquito todo lo que lo acompaña. Y ya os digo que yo es lo que le pido a este juego, ¿no? Por eso, tengo esperanza en la gente de The Chinese Room, pero lo que se ha mostrado en los trailers estos están muy, muy enfocados a enseñar la acción del juego, ¿vale? Y espero, recalco, que su componente RPG no se pierda, porque entonces, para mí, por muy buen juego de acción que sea, ya os digo que sería un mal juego. O sea, no me terminaría de convencer, porque creo que los fans de esta saga, que además estamos hablando de una saga la cual ha tenido muy poca repercusión estos últimos años, ¿de acuerdo? Como ya he dicho, hemos visto que han salido ciertos productos, un Battle Royale, que no sé si lo han cerrado ya, o anunciaron, no lo sé. Bueno, un Battle Royale que está por ahí, que ya ves tú, un Battle Royale. Y luego también, pues, el que fue el Swansong, si no recuerdo mal, se llamaba, ¿verdad? Que era ese juego más conversacional, que a mí me gustaba, pero que, curiosamente, terminé abandonando un poco, porque la fuente de letra era tan pequeña, que es que no disfrutaba con el juego. Tenía que estar ahí como... Y además eran todos documentos, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué pasa, gente. Yo espero de corazón que esta saga, como digo, esté orientada, a los fans de la original, porque a día de hoy, la gente más joven no conoce esta saga, y por ello creo que el mayor público que van a tener, pues es la gente un poco ya con... No, un poquito con cierto recorrido en el mundo de los videojuegos y en el mundo de este género, y por ello, repito, espero que no pierdan esa perspectiva. De todas maneras, seguiremos informando, porque como ahora ya se ha publicado, bueno, se ha descubierto, ¿no? De manera oficial, quién es el estudio que está detrás, pues yo creo que más pronto que tarde vamos a seguir conociendo muchos más datos de la obra, muchísimas más cositas, y como recalco, pues informaremos aquí en el canal. Nada más, gente. Con esto terminamos por hoy. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, que es lo más importante, y nos veremos bien en el siguiente vídeo o en el siguiente directo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!